Música Los que siempre nos están viendo a través de las redes sociales Específicamente en lo que es nuestro canal de Youtube La Cámara Viajera Y también en nuestra página Queremos invitarle a usted a que se suscriba en nuestro canal Usted que todavía no se ha suscrito Le invitamos a que lo haga Estamos trabajando, estamos tratando de hacer materia prima Llevando esto a las redes sociales Hoy queremos hablarle de algo autóctono Algo muy nuestro Queremos hablarle acerca del Eneken Cómo se fabrican los lazos, los cordeles, las pitas La materia prima de las hamacas De las matatas, matates Y otros materiales que provienen del Eneken Quédese con nosotros y vea este video hasta el final Música 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 Ya muy pocas personas van quedando así como usted que trabaja lo que es el mezcal El Eneken Música 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 Este circo es el de lo que voy haciendo ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vemos a Don Santos Rivera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!